Buenas noches, buenas noches, península de Santa Elena, Ecuador y el mundo entero. Gracias Pastor Dani Delgado, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es una noche muy especial ya que tenemos el segundo concierto organizado por Prefectura. Gracias a los pisos de la Prefectura y agradecemos mucho por este evento, este concierto llamado Amor y Fe. Amor y Fe, lo que necesitamos los humanos día tras día. Recordemos que este es el segundo año que nuestro Prefecto José Daniel Villado nos bendice con este segundo concierto. ¿Recuerda el año pasado? Claro que sí Pastor Dani, el año pasado estuvimos la bendición y la posa de tener a este artista internacional del país hermano Colombia, Alex Campos. Donde muchos peninsulares, Pastor, y gente de otras provincias vinieron a disfrutar. Y fue un tiempo de mucha bendición ya que estuvo allí miles de personas disfrutando este tiempo, la cual nuestra península fue muy bendecida. Y esta noche pues tenemos el segundo concierto Amor y Fe organizado por la Prefectura. Por nuestro Prefecto José Daniel Villado. Así que vamos a comenzar en esta noche y qué tal como hacemos esta parte muy importante, orar a nuestro Dios. ¿Qué es la oración? Pues es una comunicación en la cual Dios bendice este concierto donde hay tres grupos, tres bandas que van a ser de mucha bendición. Y regocijo Pastor, yo creo Pastor Dani, usted como heraldo de Dios aquí en la provincia de Santa Elena, definitivamente nuestra provincia y el mundo entero necesita hombres que amen al pueblo de Dios, que amen el corazón de los humanos, haciendo estos conciertos de amor y fe. Y dice un versículo en la Biblia, sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo creo que nuestro Prefecto José Daniel Villado ha sido una persona con un corazón que ama a Dios y establecido por Dios para bendecir a esta hermosa tierra como es Santa Elena. Tiene el temor y la autoridad de Dios para cada uno de nosotros, Pastor Dani. Y eso, vuelvo y repito, son los hombres que nuestra nación los necesita. Así que oramos. Padre que estás en los cielos, bendecimos este tiempo, bendecimos este concierto amor y fe, Señor que nos organiza por segundo año consecutivo, nuestro Prefecto José Daniel Villado. Bendecimos los grupos que se van a presentar, bendecimos a cada persona que será parte de esta sintonía, que sea de bendición, que sea de fortaleza, que en su vida haya un renuevo de levantar alas como el águila. Y bendecimos a esta provincia en la cual estamos cumpliendo 13 años de provincialización. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. 13 años, Jimenita. 13 años, Pastor, donde el sueño de peninsulares arrebataron en la capital de nuestro querido Ecuador. Y hoy hemos tenido tantos cambios con esta provincialización. Cambios que han sido muy notorios. Y se viene el primer grupo, Jimenita. Así es, Pastor. Y con ustedes presentamos en esta noche al grupo, Ebeneser. Ebeneser con ustedes. Hola, 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 buenas noches. Buenas tardes. Ya cerca de la noche. Queremos hoy celebrar este gran concierto de amor y fe. Y queremos comenzar dándole la gloria y la honra a ese amor todopoderoso que ha sido fiel y nos ha sostenido. Somos el grupo Ebeneser. Y queremos darle el más alto honor a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Te invitamos donde tú estás para que cantes junto con nosotros. No hay Dios como Él. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. En Jesús, en Jesús, en Jesús, la victoria está. Dile conmigo. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. Sublime, eterno. El Señor, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús, la victoria está. Osana, Osana al Rey Osana, Osana al Rey Osana, Osana al Rey Y no te vives Osana, Osana al Rey Dicelo esta ahí Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se entombrará Toda lengua confesará Jesús es el Señor Hosanna, Hosanna al Rey 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 No hay Dios como tú Sublime Y ahí donde tú estás Te invito a que le digas junto con nosotros Él es mi Rey, Él es mi Dios El que me ha sostenido Y el que me guardará siempre ¡Juntos! Él es mi Señor ¡Juntos! Cristo es mi Señor ¡Juntos! Él me ha otorgado ¡La salvación! Por eso he perdonado Una nueva criatura que soy Su diestra me ha guiado En su amor De el mundo rescatado ¡Belloso! Desde llanto ahora tengo gusto y nueva canción ¡Juntos! Tu Cristo es mi Rey Coronado con poder De los cielos y la tierra ablandean Las naciones cantarán Sus ropingos Y sus ropingos Tuplarán ¡Exaltado sea el Santo de Israel! ¡Te damos la gloria! ¡Aplausos! Cristo es mi Señor, Él me ha otorgado, por eso he perdurado, nueva criatura soy Su tierra me ha guiado, yo soy amor, del mundo rescatado, yo soy Desde ya en tu hora tengo gusto y nueva canción Jesucristo es mi Rey, coronado con poder, que en los cielos y la tierra habrá Las naciones cantarán, sus propias sobrarán, exaltado sea el Santo de Israel Con poder y autoridad, con su amor y majestad, con su gracia reinará la eternidad Con poder y autoridad, con su amor y majestad, con su gracia reinará la eternidad Jesucristo es mi Rey, coronado con poder, que en los cielos aplauder Las naciones cantarán, sus rodillas sobrarán, exaltado sea el Santo de Israel Con poder y autoridad, con su gracia reinará la eternidad Corinado con poder y autoridad, con su gracia reinará la eternidad Corinado con poder, que en los cielos y la tierra habrán Las naciones cantarán, sus rodillas sobrarán, exaltado sea el Santo de Israel Y me cantamos con alegría Él es mi Señor Damos gracias a Dios por su fidelidad en esta hermosa tarde Frente a esta hermosa playa, este hermoso lugar Como es la provincia de Santa Elena Dice su palabra que Dios estableció autoridades Y queremos agradecer a las autoridades de la provincia Nuestro querido prefecto José Daniel Villado Y queremos hoy también decirle al Señor santo y digno Hoy como Grupo Ebeneser queremos dar una primicia Porque son años de victoria para esta tierra Y queremos entregar una ofrenda Una nueva canción, una nueva inspiración Y queremos hacerlo en este lugar Como un regalo, una ofrenda para esta hermosa tierra Esta canción se llama Santo y Digno Y con ustedes, Stalin Gómez Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno Y este concierto de amor y fe Es en honor a Él, amén En honor al amor que Él nos tuvo, amén Nos liberó de todo este proceso que hemos pasado Con el proceso de la pandemia Y en esta pandemia el Señor nos permitió hacer esta canción, amén A nosotros el Ministerio de Ebeneser Y estamos muy agradecidos Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas Santo y digno Solo tú eres santo Y con alegría Señor tú eres mi libertador Mi roca, mi refugio, mi Dios No llenas mi vida, no pierdas mi ser Grande y poderoso eres Rey Eres digno de alabanza Tú eres mi Señor Eres santo Eres santo Santo y poderoso vencedor Eres digno de alabanza Digno de gloria y honor Señor tú eres mi libertador Lo que a mí refugio, mi Dios Lleno es mi vida, tierno es mi ser Grande y poderoso eres rey Eres digno de alabanza Tú eres mi Señor Eres santo, eres santo Santo y poderoso vencedor Eres digno de alabanza Digno de gloria y honor Por eso te digo Santo, 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 santo y poderoso Santo y poderoso Digno de alabanza Digno de alabanza De gloria y honor Digno de gloria y honor Dino y honor Santo, 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 santo y poderoso Digno de alabanza La defensa de gloria, gloria Y majestuoso, y muy majestuoso Eres santo, díselo Tú eres santo Santo y poderoso, vencedor Eres tío, y a la panza Digno de gloria y mundo Eres santo, eres santo Santo y poderoso, vencedor Eres tío, y a la panza Digno de gloria y honor Y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo Y queremos también entregar todas estas canciones inéditas Son de la producción Eres Digno del Grupo Ebeneser Los invitamos a que nos sigan y escuchen estos hermosos temas Y para ustedes, oh mi Dios Porque Dios ha sido fiel en este tiempo Y si estamos hasta aquí Es porque Él nos ha sostenido Y nos ha guardado Para ustedes, oh mi Dios Algunas veces me he preguntado ¿Qué sería si no estás a mi lado? Un vacío inmenso tú has llenado Con amor sincero me has restaurado Eres la salvación que había esperado Amigo fiel que nunca ha fallado Lo mejor que me ha pasado Lo que he buscado tanto en mi vida Fue la vez que he encontrado Hoy entrego esta alabanza Tratando de dar gracias Por todo lo que hiciste por mí Oh mi Dios Para ti Oh Señor Solo a ti Hoy expreso lo que siento Con corazón abierto No importa lo que piensen de mí Gracias por tu finalidad En una luz por mí Tú fuiste entregado Para poder librarme así del pecado Tu cuerpo maltratado Tu herida en el costado Todo ese sacrificio por mí Oh mi Dios Para ti Hoy entrego esta alabanza Tratando de dar gracias Por todo lo que hiciste por mí Oh mi Dios Para ti Oh Señor Solo a ti Hoy expreso lo que siento Con corazón abierto No importa lo que piensen de mí Por todo lo que hiciste por mí Oh Señor Oh Señor Solo a ti Hoy entrego esta alabanza Tratando de dar gracias Por todo lo que hiciste por mí Oh mi Dios Para ti Oh Señor Solo a ti Hoy expreso lo que siento Con corazón abierto Por todo lo que piensen de mí Te leo la buena batalla Porque Él me dio la vida eterna Fui llamado A declarar al mundo su nombre No importa Lo que piensen de mí Y queremos hoy Y queremos hoy también Darle gracias a Dios Y gracias por nuestras autoridades Creemos que ellos son el instrumento Que Dios usará Para bendecir esta hermosa provincia Y hoy queremos declarar Que veremos su propósito Cumplido también En sus vidas Como ustedes Yo veré Su amor te sostiene A un infidio de toda adversidad Con sus plumas Él te cubrirá Y bajo sus alas Estará seguro Cuando el mundo Me rechaza Y me dice No eres real Yo sigo firme Adelante Pues tu reino Me velarás Y no hay necesidad De que me acepte Por creer Pues todo lo que has dicho Entre mis ojos Vas a ser Yo veré Tu reino descender Y nos restaurarás Para la eternidad Si yo veré Si yo veré Si yo veré De cielo y majestad Pues lo que has prometido Sé que tú lo cumplirás Yo veré Y creeré Y creeré Si ataca Con mentiras Y la lucha Intensa es Yo sigo firme Yo sigo firme Adelante Pues tu reino Revelará Y no hay necesidad De que me estemos Por creer Pues todo lo que has dicho Entre mis ojos Vas a ser Yo veré Yo veré Tu reino Descender Y nos restaurarás Para la eternidad Si yo veré Tu reino Tu reino Descender Y nos restaurarás Para la eternidad Si yo veré Y creeré Díselo Y creeré Juntos Yo veré Tu reino Aquí Y tu voluntad En mí En la tierra Como en el cielo Yo veré Tu reino Aquí Y tu voluntad En mí En la tierra Como en el cielo Yo veré Yo veré Tu reino Aquí Y tu voluntad En mí En la tierra Como en el cielo Vino conmigo Yo veré Tu reino Aquí Y tu voluntad En mí En la tierra Como en el cielo Yo veré Tu reino Y tu voluntad En la tierra Y tu voluntad En la tierra Y yo veré Tu앙 Y el cielo Y la tierra Y la tierra Y yo veré Tu Fourth Que creer en Él Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Dios le bendiga Y ahora sí queremos terminar este tiempo con una hermosa adoración Se llama Eres Digno, lo encuentras, es la canción que preside nuestra producción Nuestra primera producción y queremos que tú la cantes con nosotros Si sientes que Dios ha sido bueno y fiel y te ha sostenido hasta hoy Porque creemos que Dios sostendrá la provincia de Santa Elena Y sanará nuestra tierra Pero es tiempo también de darle toda la gloria y honra a Él Y decirle Eres Digno Señor de lo que has hecho en mí Y de que hasta hoy haya llegado aquí Eres Digno Señor de recibir aporación Quiero entrar en tu presencia a un voz Y contemplar tu majestad A tus pies quiero llegar Mostrar-me y adorar Tu Espíritu Alejo Yo quiero más de tu amor Eres Digno Señor de Dios Eres Digno de gloria y honra Señor Eres Santo, glorioso, eterno, mi Dios Amor 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 Queremos darte gracias Señor por tu amor Amor Y adorar Me adorar Me adorar Tu Espíritu Alejo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Más de tu amor Eres digno de gloria y honra Señor Eres santo, glorioso y eterno mi Dios Eres digno de gloria y honra Señor Eres santo, glorioso y eterno mi Dios Eres digno de gloria y honra Señor Eres digno de gloria y honra Señor Eres digno de gloria y honra Señor Eres santo, glorioso y eterno mi Dios Te damos gracias Señor por tu amor Gracias por tu fidelidad Digno de gloria, honra y honor Gracias, gracias provincia de Santa Elena Dios les bendiga Agradecemos al grupo de Neser Quien estuvo presentándose con hermosas alabanzas En este concierto de amor y fe Celebrando juntos Pastor Dani los 13 años de Provincialización 13 años siendo provincia bendecida en las manos de Dios Y nos preparamos ya con el siguiente grupo de Alexa Alexa, Lucas y su banda Pero antes Pastor, no solamente en este concierto Estamos disfrutando de artistas sino también de Un invitado que tenemos la cual vamos a presentar en esta noche Que quiere dar un saludo a nuestra provincia en sus 13 años de provincialización Él es Él es el Pastor Roberto Muñoz, Pastor de la Iglesia Jesucristo Esra La Roca Así es y también Presidente de la Confaternidad de Pastores Núcleo Santa Elena Vamos entonces con esta presentación y saludo del Pastor Roberto Muñoz Muy buenas noches a toda la ciudadanía Especialmente al primer personero provincial Licenciado José Daniel Villao Creo que la labor que viene haciendo es muy importante Queremos bendecirle Queremos decirle lo mejor Queremos que el Señor le dé mucha sabiduría para seguir adelante La Escritura dice que todas las personas tenemos que orar por las personas que están en eminencia Y usted licenciado está en un sitial muy preponderante Y por eso es que hoy quiero orar por usted y orar por toda la provincia En esta celebración de los 13 años de provincialización de Santa Elena Queremos decirle que el Señor lo bendiga y lo guarde Decíamos ver una provincia maravillosa, gente de bien y emprendedora Que de aquí salgan los mejores ciudadanos, la mejor juventud, los mejores exponentes para nuestra nación entera Vamos a orar por las autoridades La Escritura nos dice, nos incita De que tenemos que orar por las autoridades Y también por nuestra tierra Así que oramos por todos los funcionarios Y también por los que están en eminencia Por los alcaldes, por el prefecto, por los concejales Por todas las personas que tienen que operar justicia Aquí en el cantón, en la provincia Y los ponemos en las manos del Señor Padre, en el nombre de Jesús Bendice grandemente a cada uno de los funcionarios Y autoridades de la provincia Y de los cantones diferentes Salinas, Libertad y Santa Elena Padre, también obra en cada uno de los ciudadanos de esta provincia Para que obren de una manera correcta Dice tu palabra que si mi pueblo se humillare Inclinare su rostro Buscare tu rostro Entonces tú vas a perdonar Y vas a sanar nuestra tierra Así lo hacemos en esta hora Padre, para que este virus tremendo Que está afectando No solamente a la provincia Sino al mundo entero Señor, se vaya de nuestra provincia Se vaya de nuestra nación Que haya libertad para trabajar Para que haya productividad Para que haya bienestar En el nombre de Jesús Estamos próximos también para elegir Nuevos dignatarios, Señor Nuevas autoridades presidenciales Y también asambleístas Llénanos de sabiduría Para poder elegir de la manera correcta Tu palabra dice que tal es el pensamiento del hombre Así es Señor, que nuestro pensamiento sea correcto Para obrar de la manera correcta De acuerdo a tu santa voluntad Sé, Dios mío, que tú tienes buenos planes Planes de bien y no de mal Para darnos un futuro Y asegurarnos una esperanza, Señor Padre, que nosotros podamos vivir Creyendo que el futuro es bueno Que tenemos esperanza en ti En el nombre de Jesús Una vez más bendigo Al primer personero provincial De Santa Elena Al licenciado José Daniel Villao Gracias, Señor, por su vida En el nombre de Jesús Amén 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 Y luego de haber escuchado Este precioso mensaje De amor, fe y paz De celebración de los 13 años Por nuestra provincia de Santa Elena Pastor Dani Queremos agradecer también De manera muy especial A nuestro prefecto José Daniel Villado Que gracias a él Ha auspiciado este concierto Precioso Para cada uno de nuestros moradores Y queremos también indicar A nuestra audiencia Claro que sí Que nos están viendo Que también nos hicieron La prueba del COVID Claro que sí Gracias a Dios Salimos negativos Sí, y eso gracias A nuestro prefecto José Daniel Villado Con todos los reglamentos Y cumpliendo el protocolo De bioseguridad Como siempre Cumpliendo obras Quisiera leerle Un texto bíblico Que dice Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Hermoso mensaje Gracias a eso Podemos decir Pasor Que es bueno Tener reflexión En este tiempo Y poder humillarnos Delante de Dios Vivo y real Se viene entonces El segundo grupo En esta noche Muchísimas gracias Por esta invitación Es para nosotros Un placer estar aquí Una honra Muchísimas gracias A la prefectura De Santa Elena Nosotros estamos aquí Para mostrar una nueva música Un nuevo contenido Para todo aquel Que necesite escuchar De amor De paz Y de fe Nos vamos a gozar ¡Gracias! ¡Gracias! Lucha por nosotros ¡Gracias! 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 Llévanos de tarde Nos libras del mar Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos morirá Cristo estás aquí Viviré No moriré Por el poder Y de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré No moriré Por el poder Por el poder Y de su nombre Que claro Hoy Que sano Soy Suyo Jesús Esperamos Esperamos Que somos Al fin Hombre Que sobre todo Hombre Es Jesús Dios ¡Gracias! 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 Dios es por nosotros Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, desde la tiniebla Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, nunca el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, desde la tiniebla Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, nunca el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre a mí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Dejaros hoy, ya no soy Dios es por nosotros, desde la tiniebla Su reino establece, no será movido En su nombre Cristo, nunca el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, desde la tiniebla Todo será movido Y en su nombre Cristo, nunca el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Es un placer para mí estar aquí Con mis grandes amigos, no solo son nuestros músicos Sino mis grandes amigos Quiero presentar aquí a Alejandro Mieles Que está en la guitarra A Lester, que está en la batería Israel Jativa Y Yosua, que está en el sonido Vamos a seguir gozando, amén Esta canción, es nuestro primer sencillo Lo pueden encontrar en las plataformas Estamos en Youtube Esta canción nace de un corazón que reconoce Que sin Jesús, sin Dios, sin ese amor Nosotros no podemos seguir Reconocemos que en sus manos Depositar nuestra vida, nuestro tiempo Nuestras decisiones, siempre será mejor Espero que sea de bendición No podemos seguir Te necesito Señor Escuchar tu nuevo Lléname de tu amor Porque no puedo ver con claridad Como la veo cuando soy contigo Ayúdame Pues ábrame Lléname Te fallé, perdóname Hoy quiero renacer En tus manos y sangría Cura mis heridas Me rindo en Sevilla Me rindo en Sevilla Porque hoy quiero ser En tu padre Pues ábrame Padro y luz Padro y ninc是這樣 Padro y nincinho Yo soy yo Padro y nincil Padro y nincil Padro y nincil lléname de tu amor que no puedo ver con claridad como la veo cuando soy contigo ayúdame ayúdame, lléname te fallé, perdóname hoy quiero renacer en tus manos está mi vida pura miseria me rindo en ese día que hoy quiero ser ayúdame 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 pongo mi vida en tus manos está mi vida pura miseria me rindo en ese día porque hoy quiero ser pongo mi vida y pongo mi vida y pongo mi vida en tu mano pongo mi vida pongo mi vida en tu mano Tantos manos es a mi vida Pura miseria Me rindo en ese día Porque hoy quiero ser Padre o tú Al cual era mi Dios Volví a un medio Tanto mi vida En tus manos En tus manos Siempre en las manos del Señor estaremos seguros Amén ¿Cómo le están pasando gente? Un abrazo y un fuerte Un gran saludo de parte de Alexa Lucas y su banda para nuestro perfecto José Daniel Villao Una bendición para nuestras vidas también Cuando oscurece Que no hay valor en Dios Dios lo encuentro en ti No me rendiré No me rendiré con ese tiempo Nunca me caerás Nunca me caerás Tu amor me cautivo Nunca es tan lejos Siento rechazando como un neco En mi corazón En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios no lo encuentro en ti No me rendiré, pues en el cruz nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó nunca es el lejos, te he visto respirando como un lejos No me cansamos de ser lejos, te he visto respirando como un lejos En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentra en ti Y no me rendiré Pues sé que tú nunca me dejarás Nunca me dejarás Tu amor me cae un poco Nunca está lejos Siento resonar Tu amor me cae un poco Nunca está lejos Yo siento resonar Tu amor me cae un poco Nunca está lejos Siento resonar Como un lejos Y eso no Hoy me cae un poco Desacernos No Siento resonar Como un lejos En mi corazón Te��DS Ves que estoy en medior ¿Ves que estoy en medior? Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Woo! Y estas canciones, estas alabanzas, pues también son tan hermosas Con un mensaje tan hermoso Y esta noche queremos terminar diciendo que ese amor eterno del Señor Siempre estará para usted ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué precioso es su amor! ¡Infinito como el cielo es su amor! ¡Amor! ¡Qué precioso es su amor! Es alabagante firme como las montañas ¡Oh! ¡Qué precioso es su amor! No conocen las fronteras es su amor ¡Oh! ¡Qué precioso es su amor! ¡Infinito como el cielo es su amor! ¡Oh! Jesús eres la fuente de amor Tú me permites beber del río de tu ser ¡Infinito como el cielo es su amor! ¡Oh! Sí, soy su amor En tu presencia tengo Que precioso es su amor No conocen las fronteras de su amor Que precioso es su amor Es la vacante firme como las montañas Es usted, es la fuente de amor Tú me permites beber del río de tus sedes Luego de la unción que fluye en ti Su metido es hoy Brota hasta llenarme Eres eterna, media voz Tundo e infinito Tan grande es hacia la sed de mi corazón Derramaré tu amor, de tu feliz amor Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor Eres eterna, media voz Tundo e infinito Tan grande es hacia la sed de mi corazón Derramaré tu amor, de tu feliz amor Pero vivir sumergido en tu presencia, Señor Y tú te acercas a mí Y me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo y yo aquí te detené Y tú te acercas a mí Y me atrapas con cuerdas de amor Y las cicatrices de Cristo veo suelten tu amor Y me atrapas con cuerdas de amor Y me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo y yo aquí te detené Y tú te acercas a mí Y me atrapas con cuerdas de amor Y las cicatrices de Cristo veo suelten tu amor Y así nosotros venimos Para nosotros siempre será una honra Para hacer parte de la cultura y esta clase de Cristo Concierto de amor y todo Alejandro Mieles en la guitarra Lester Suárez en la batería Raez Jativa en el bajo Muchísimas gracias Maravilloso consejero de suétencente Maravilloso consejero de suétencente Maravilloso consejero de suétencente El que Dios gana todas las batallas y nunca fallará Toda la tierra exalta la grandeza de mi Dios Porque siempre es fiel y te da victoria Maravilloso consejero de suerte, madre de tu príncipe de paz El Dios que gana todas las batallas y nunca fallará Toda la tierra exalta la grandeza de mi Dios Porque siempre es fiel y te da victoria Ángeles cantan, la tierra te adora Cantan aleluya Santo Señor, los ángeles cantan La tierra te adora Cantan aleluya Santo Señor El Dios que gana todas las batallas y nunca fallará Toda la tierra exalta la grandeza de mi Dios Porque siempre es fiel y te da victoria Maravilloso consejero de suerte, madre de tu príncipe de paz El Dios que gana todas las batallas y nunca fallará Toda la tierra exalta la grandeza de mi Dios Porque siempre es fiel y te da victoria Porque siempre es fiel y te da victoria Cantan aleluya Cantan aleluya Yo quiero escuchar Los ángeles cantan La tierra te adora Cantan aleluya Santo Señor Los ángeles cantan La tierra te adora Cantan aleluya Santo Señor Los ángeles cantan La iglesia Santo Señor Los ángeles cantan Los ángeles cantan Santo Señor Santo Señor Santo Señor Cantan aleluya Santo Señor Santo Señor Los ángeles cantan Los ángeles cantan Los ángeles cantan Los ángeles cantan Agradecemos a Alexa y su banda Que nos ha deleitado en esta noche La cual nos hemos gozado Así es Pastor Dani Definitivamente Esta banda pues tiene también su trayectoria Y hoy han honrado el nombre de Dios Y también le han dado gloria a esta posa De los 13 años que celebramos Como provincia en Santa Elena Una vez más agradecemos a nuestro querido prefecto José Daniel Villado Por ser el segundo año que auspicia este evento Este concierto de amor y fe Donde todos los peninsulares Y los que celebramos estos 13 años Disfrutamos de este tiempo especial Y se viene el tercer grupo en esta noche Los heraldos del rey Los heraldos del rey Y no sin antes Pastor Agradecerle a ellos también Y decirle que en esta noche Tenemos a un invitado muy especial Ese invitado especial Quien también celebra con nosotros Se goza de esta victoria De los 13 años de provincia Y es el Pastor Moisés Montoya Pastor de la Iglesia Monte Los Olivos La cual trae una palabra de esperanza Para esta provincia El Ecuador y el mundo Así es Y para cada uno de nosotros Escuchemos Muy buenas noches Mi querida tierra peninsular Un saludo efusivo A nuestro gran prefecto José Daniel Villado Y a estos 13 hermosos años Donde hemos podido ver Asentar bases sólidas Para lo que Dios empezó a hacer En esta hermosa tierra peninsular Gracias por la oportunidad que tengo De abrir frente a ustedes La Biblia que es la palabra de Dios Y que dice así El Salmo 127.1 Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican He venido siendo testigo Hablo de Moisés Y Saía Montoya García Del gran trabajo Que desde la prefectura Se está haciendo En favor de nuestro tierra Nuestra tierra está siendo edificada Como dice la Biblia Pero también hay un detalle importante Que yo debo resaltar Es que dice el Señor Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan con los que la edifican O sea Hay gente Nuestra prefectura Su gente trabajando Edificando Pero Dios dice Permítanme a mí edificar con ustedes El presente y futuro De esta tierra Y yo alabo a Dios Por el corazón Tan generoso De el Señor prefecto José Daniel Villao Al permitirnos Como pueblo cristiano Dar estas palabras Para toda nuestra gente Y nuestro territorio Bendiciones Disfrutemos estos 13 años De trayectoria Hasta hoy Y sigamos construyendo De la mejor manera Con buena voluntad Y con el deseo De traer la gloria de Dios Vamos a orar Soberano Dios Yo te doy gracias Por esta palabra Y yo te ruego de corazón Que los hombres Que me han escuchado Y que me van a seguir escuchando Dios mío Puedan abrir sus corazones Y las familias también Para que podamos Cada uno Habiendo recibido tu palabra Seguir edificando Con responsabilidad Con amor Desde el núcleo De nuestros hogares Con nuestra buena voluntad Así unidos Como familia Y como hermanos Que somos Salina, Libertad Y Santa Elena Y hagamos de nuestro territorio Un territorio hermoso Un territorio de paz Un territorio agradable Que aunque tengamos Nuestras diferencias Naturales Humanas Que si las tenemos Podamos hacer Grandes consensos De paz Para sacar adelante Nuestra tierra Y la península Va a ser conocida Como el jardín de Dios En toda Ecuador Y América Latina Gracias Señor Edifica con nosotros En el nombre de Jesús Te bendigo Estimado prefecto José Daniel Villao Y ruego que la gloria De Dios Siga despansando Y reposando Sobre tu vida siempre Se vienen días buenos Para ti Si mantienes tu corazón Abierto a las cosas A Dios Un abrazo querido amigo Y amigos peninsulares Un abrazo para todos ustedes Buenas noches Que bendición habernos deleitado Deleitado con esta palabra Del pastor Moisés Montoya Regresamos después de ese video De aquel mensaje reconfrontante Que ha aliviado nuestras almas Y que nos ha bendecido En esos 13 años Como provincia de Santa Elena Una vez más Agradecerle a nuestro prefecto Por este segundo concierto Que auspicia Para bendición de esta hermosa tierra Como decía Y ya vamos a escuchar más adelante Tierra deseable Tierra de bendición Tierra donde todos queremos vivir Todos muchos extranjeros Quieren pues tener la primicia De vivir aquí Pasor Y nuestra provincia Y especialmente Juntos sus cantones Son muy conocidos A nivel internacional ¿Cuáles son nuestros cantones? La Libertad Salinas Y Santa Elena Tres hermosos cantones Que engalanan esta provincia Que está cumpliendo 13 años de bendición 13 años de prosperidad 13 años de victoria Y donde los peninsulares Y los artesanos Han hecho parte de eso Pasor Y una vez más Pues dar gracias a Dios Por este segundo concierto Y si así estamos Con vida en este segundo concierto Esperamos que el tercero Sea mucho mejor Así es Y llega porque llega Amén Y lo creemos Y ya está preparado Entonces Los heraldos del rey Los heraldos del rey Quien también celebran Victoria con nosotros Así que Le dejamos con ustedes En esta noche A los heraldos Del rey Muy buenas noches Que gusto estar aquí Gracias a la prefectura Muchísimas gracias Por la invitación Y estamos aquí Para adorar Glorificar El santo nombre De nuestro Señor Yo quisiera decirles A ustedes Que Dios A cada uno de nosotros Nos ha llamado Y nos ha hecho Nueva criatura Ahora Usted y yo Somos hijos de Dios Aquellos que hemos Aceptado de corazón Al único y suficiente Salvador Jesucristo Y agradecemos a Él De que hoy Usted y yo Podamos tener vida Y vida en abundancia Gracias porque Muchos de nosotros Muchos De los que conocemos Quizás perecieron Por esta enfermedad Pero hoy Hoy Tenemos libertad Porque Dios Nos ha hecho libres Y Dios nos ha guardado De todo mal Usted y yo Hoy Nos vamos a declarar Casa de oración Que nuestra vida Sea simplemente De oración Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A Él sea la gloria Nos ha reunido Nuestro Dios Para rendir adoración Delante de su trono estoy Te daré mi corazón Siempre tu pacto Abrazaré Y en tu casa moraré Nombre perfecto Nos darás Para nunca perecer Salvación En ti Encontré Mi Dios Y me llevas A tu santo monte Y recreas Casa de oración Donde el sacrificio Es acepto En tu altar Y me llevas A tu santo monte Y recreas Casa de oración Donde el sacrificio Es acepto En tu altar En casa de oración Nos ha reunido Nuestro Dios Para rendir adoración Para rendir adoración Delante de su trono estoy Te daré mi corazón Siempre tu pacto Abrazaré Y en tu casa Y en tu casa moraré Nombre perfecto Nos darás Para nunca perecer Salvación En ti Encontré Mi Dios Y me llevas A tu santo monte Y recreas Casa de oración Donde el sacrificio Es acepto En tu altar Y me llevas A tu santo monte Y recreas Casa de oración Donde el sacrificio Es acepto En tu altar En casa En casa de oración En casa de oración En casa de oración En casa de oración Y me llevas A tu santo monte Y recreas Casa de oración Donde el sacrificio Es acepto En tu altar Y me llevas A tu santo monte Y recreas Casa de oración Donde el sacrificio Es acepto En tu altar En casa de oración 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 Solo en ti Solo en ti Solo en ti Amado Dios Gracias Jesús Por transformarnos Aleluya Aleluya Y tú que estás en tu casa Celebra al Señor Porque usted y yo Hoy tenemos libertad Para danzar Para gritar Y para alabar al Señor Aleluya Y qué tal si dice así Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Amado Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Podemos sentir tu gozo ¿He sanidad en las aguas Podemos sentir tu gozo Podemos vivir tu gozo Muy mamá Podemos sentir tu gozo Usted rubro Está mal río Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad en la casa de Dios 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 Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Yo soy libre, yo soy libre Por su sangre, libre soy Yo soy libre, somos libres Por su sangre, libre soy Libre soy Somos libres Por su sangre, precioso Mor plastic de poHA No seas libre, nunca Salver No seas libre No seas libre Ay鍋 Gracias por ver el video 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 Soy vencedor ¡Aleluya ¡Aleluya Soy vencedor ¡Aleluya Soy vencedor! ¡Aleluya ¡Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Soy vencedor! ¡Soy vencedor! ¡Aleluya Soy vencedor ¡Aleluya ¡Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Aleluya! 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 Decir a Dios cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Aclamar a Dios con alegría a toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner la gloria en su alabanza Decir a Dios cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Maravillosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya a mí Oh gloria a Dios Aleluya a mí Quien no te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorará Y te adorará Oh gloria a Dios Aleluya a mí Oh gloria a Dios Aleluya a mí Teme a Dios Y dale gloria La hora de su juicio ha llegado Alabar aquel que hizo Los cielos y la tierra Y el mar y la fuente De las aguas Oh gloria a Dios Aleluya a mí Oh gloria a Dios Aleluya a mí Eso Vamos ahí Gózate feliz Y así conmigo Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Dios Todopoderoso Tus ojos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Oh gloria a Dios Aleluya a mí 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 Así es Grande y maravillosa Son las obras del Señor Por eso Este avivamiento ¿Quién lo va a pagar? Nadie Este avivamiento ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Si el Señor no ha dado Permanecerá 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 Ni las pruebas Ni las luchas Nadie lo podrá pagar Mantá Fuego Santifícame Señor Mantá Fuego Santifícame Señor No vivo yo Más vive Cristo En mí Para mí El morir Es mi fin Para mí La vida Es Cristo Yo vivo yo Más vive Cristo Para mí El morir Es mi fin Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo, eso, así es lo santa que dices hoy. Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo haga, permanecerá, 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 ni las pruebas, ni las luchas, nadie lo podrá apagar. Santifícame Señor, manda fuego, santifícame Señor. No vivo yo, más vive en Cristo en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo. No vivo yo, más vive Cristo en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más vive Cristo en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más vive Cristo en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Qué bendición estar deleitándonos en esta noche con los heraldos de Rey en este segundo concierto de Fe y Amor! Así es, Pastor Dani, definitivamente Dios nos ha premiado en estos 13 años que celebramos siendo provincia, Santa Elena, hoy exalta el nombre de Dios. Y gracias a nuestro prefecto José Daniel Villado por auspiciar este segundo concierto de Fe y Amor, a cual agradecemos. Año 2019, donde hemos visto nosotros obras y recompensas, donde Dios exalta hoy esa provincia. Y en el 2020 volvemos a repetir esa bendición, en la cual seguimos deleitándonos en esta tierra deseable. Tenemos un tercer video invitado aquí, pues, a nuestro amado Pastor Alejandro Mora Brione. Él trae una oración final por nuestro prefecto, por nuestras autoridades en esta noche. ¡Qué bendición! Así que juntos vamos a disfrutar este mensaje. Que Dios los bendiga a todos. ¡Qué alegría estar con ustedes, las autoridades y la gente en la provincia de Santa Elena, que ama esta tierra hermosa y que hoy estamos celebrando esos 13 años de provincialización! Saludar a nuestro amado prefecto, a los alcaldes de los diferentes cantones, a los vicealcaldes, a la vicealcaldesa y también a los concejales. En esta mañana expreso estas palabras de agradecimiento por esta hermosa tierra que a muchos vio nacer y a otros nos acogió ya por muchos años como verdaderos hijos de esta tierra tan prolífica. Llamada de algunas formas para poder levantar su autoestima y creer en su desarrollo. El granero de Sudamérica, la despensa de Sudamérica, la tierra deseable del Ecuador o tierra prometida, la punta que va a generar desarrollo y progreso a vista y paciencia de todos y cada uno de los miles de ecuatorianos que esperan de nuestra amada provincia número 24 lo mejor cada día. Para ello, dejo este mensaje que nos habla un profeta de la Biblia, Isaías, que algún día sirvió también para mi inspiración cuando ya por 34 años atrás vine a trabajar a esta tierra tan, tan fecunda y tan laboriosa. Dice así la palabra del Señor, Isaías 62, versículos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que se acuerdan del Señor no reposen ni den tregua hasta que restablezcan a Jerusalén y la pongan por alabanza de la tierra. Por lo menos en este pasaje tan lindo, en esta profecía bíblica, enumera el profeta cuatro virtudes o elementos necesarios para el progreso, desarrollo y bendición de toda tierra. La primera, él habla de los muros. Qué importantes son establecer muros. En la Biblia, los muros hablan de fundamento, de base, de consistencia. Cada uno que integramos la península y que con nuestro diario de trabajo, esfuerzo y sacrificio tenemos que aportar con honestidad. Tenemos que aportar con una vida decente, con una vida laboriosa. Esos muros hablan de que debemos construir una sociedad mejor con nuestras familias, apoyando a cada uno de los integrantes de ellas, haciendo de Dios, nuestro Señor, el principal eje y fundamento para saber y creer que las cosas saldrán bien. Ustedes saben que con Dios todo se puede. Sin Dios todo fracasa. La segunda palabra que habla el profeta y que vale resaltar el día de hoy es la palabra que nos dice de que hay que poner guardias. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Estos guardias o guardas hablan del personal que va a ejecutar esa labor, que va a velar porque las cosas salgan bien. Se requiere un buen liderazgo, como ustedes, estimadas autoridades, y como cada uno de nosotros que pondremos también nuestro aporte, nuestra parte elemental de lo que nos ha preparado Dios para engrandecer esta provincia de Santa Elena, que como siempre decimos, la última en ser formada, pero la primera en ser amada, formada políticamente. Y como los últimos serán primeros, pues los primeros en ser amados. Así que no únicamente fortalezcamos los muros de honestidad, que no haya ningún tipo de corrupción, que haya fraternidad familiar, que haya aumento de ganas de querer y de hacer que esta tierra sea lo mejor, sino que los líderes, seamos guardianes de que eso sea posible. El tercer elemento que narra, que menciona, que dicta el profeta, es la palabra, los que se acuerdan de Jerusalén, los que se acuerdan del Señor no reposen. Y eso es una palabra que transcribe amor, porque cuando uno ama, uno recuerda. Recordemos esta tierra siempre. Anunciemos de esta tierra. En mis viajes por todo el mundo, llevando la palabra del Señor, nunca dejo de manifestar el amor por esta tierra. Lo lindo de esta tierra. El deseo de que la gente venga a esta tierra peninsular. Amemos la tierra. Lo que se ama, se estima. Lo que se ama, se preserva. Lo que se ama, se cuida. Y lo que se ama, se defiende. Y el cuarto elemento que por final habla este profeta Isaías, él dice, hasta que la pongan por alabanza de la tierra. Restaurando a Jerusalén hasta que la pongan por alabanza de la tierra. Y eso implica trabajo. Eso implica hacer las cosas que tenemos que hacer y por el cual el pueblo los eligió. Por el cual estamos aquí. No únicamente demandar a que los gobernantes hagan algo, sino que nosotros, los que convivimos aquí, en la hermosa tierra deseable, la península, pues podamos también aportar, dar con nuestro mejor trabajo, nuestro mejor esfuerzo y sacrificio, como hemos dicho, para la consecución de los fines deseados. Tenemos todo para ser grandes. Tenemos a Dios en nuestra parte. Tenemos recursos naturales. Un mar muy productivo. Una tierra muy ensanchada, muy rica. Gente que son cerebros y que aman esta tierra peninsular. Y que por todo el mundo ya están mencionándonos. Y declarar, como siempre hemos dicho, que la península tiene esas tres P poderosas, esas tres P increíbles. Una península pacífica. Una península próspera. Y una península perdurable. Que siempre sea esa nuestra oración y también nuestro aliento para hacerla grande y hacerla poderosa en el nombre del Señor. En sus manos están, estimados gobernantes, y también todo el pueblo que estará escuchando este mensaje. Hagamos en la península, así como Jerusalén, así como ese pueblo de Israel tan poderoso, tan grande. Una península levantada. Una península construida. Una península que dé ganas de vivir a este lugar. Y la pongamos todos como alabanza de nuestra tierra. En estos 13 años de provincialización, permítame orar por ustedes que son nuestras autoridades y por la tierra en general. Oremos al Señor y pidamos su bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo de celebración y de fiestas de 13 años de provincialización. Quizás por el estado ahorita de pandemia, no hacerlo de forma vivencial, pero no importa. Nada detiene el avance y el cariño por esta hermosa tierra. Mira y bendice a nuestro amado prefecto, José Daniel Villao. Nuestros alcaldes allá en Salinas, Daniel Cisneros. En la libertad, Víctor Validieso, su vicealcaldesa, Karen Medina. Y también en Santelena, Otto Vera, con sus respectivos vicealcaldes, sus concejales. Y todo aquel en la fuerza pública, en la fuerza civil, en la fuerza militar, acantonados en la península. Que juntos todos, a la población civil, podamos hacer de la península una península bendecida, pacífica, próspera y perigable. Danos salud, danos virtudes para continuar adelante. Danos manos limpias, danos amor por Dios primeramente y por esta tierra maravillosa que nos ha puesto. Que nuestras familias sean bendecidas. Nuestros hogares sean ejemplos de buen trato y de buen orden, Señor. Y que podamos declarar que todas las fronteras son abiertas y las puertas son también abiertas. Y el cielo está también abierto para bendecir hoy, mañana y siempre nuestra amada península de Santelena. Por la cual oramos y creemos que Dios hará mucho más de lo que hoy ha hecho y que lo mejor está por venir. Gracias por la salud, la fuerza, el cuidado. Gracias, Señor, por la tranquilidad y la paz. Gracias por la prosperidad y los negocios. Gracias por cada familia en la península, porque somos una península cristiana, amante de Dios. Y que creemos, Señor, que en tu nombre haremos proezas, todos juntos. En el nombre de Cristo, en tus manos nos ponemos con la seguridad. Que si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga cada día y siempre. Amén. Entonces dejamos a los heraldos del Rey con la última canción en la despedida de este concierto que está bendiciendo a toda esta provincia, el Ecuador y el mundo entero. Así es, disfrutemos de este tiempo. Con ustedes, los heraldos del Rey. Muchas gracias una vez más al Señor Prefecto por la invitación. Gracias a muchos los que nos han unido. Hay un amigo que está detrás de todo esto también. Nuestro amigo Edgar, Dios te bendiga mucho. Gracias por todo ese apoyo logístico a todos nosotros, los grupos peninsulares. Estamos muy agradecidos porque una coordinación total, 100% muy buena. Y yo quiero que en esta última alabanza, usted que está en su casa, se pueda poner de pie. Porque hoy vamos a brincar un poquito. Yo voy a hacer así, voy a decirles esto. Que el pueblo del Señor levante las manos. Que el pueblo del Señor levante las manos. Que el pueblo del Señor levante las manos. Y todos juntos vamos a decirle a Jesús así. Espíritu Santo ven y bauticen fuego, fuego. Espíritu Santo ven y bauticen. Espíritu Santo ven y bauticen fuego. Espíritu Santo ven y llena de paz. Espíritu Santo ven y bauticen fuego, fuego, fuego. Espíritu Santo ven y bauticen fuego. Espíritu Santo ven y bauticen fuego. Espíritu Santo ven y llena de paz. Eso Que el pueblo del Señor levante las manos Que el pueblo del Señor levante las manos Que el pueblo del Señor levante las manos Y todos juntos va a decirle a Jesús así Ay, que el pueblo del Señor levante la mano Que el pueblo del Señor levante las manos Que el pueblo del Señor levante las manos Y todos juntos va a decirle a Jesús así Espíritu Santo ven y bauticen fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bauticen fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bauticen fuego Espíritu Santo ven y lléname en paz Espíritu Santo ven y bauticen fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bauticen fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bauticen fuego Espíritu Santo ven y lléname en paz A su nombre Que se escuchen en sus casas ese grito Que el pueblo del Señor levante las manos Que el pueblo del Señor levante las manos A ver acá Que el pueblo del Señor levante las manos Y todos juntos vacile a Jesús así Ay, que el pueblo del Señor levante la mano Que el pueblo del Señor levante las manos Que el pueblo del Señor levante las manos Y todos juntos así lea Jesús así Espíritu Santo ven y bautiza el fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bautiza el fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bautiza el fuego Espíritu Santo ven y lléname más Espíritu Santo ven y bautiza el fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bautiza el fuego, fuego, fuego Espíritu Santo ven y bautiza el fuego Espíritu Santo, ven y lléname más A ver ese censo con ese martillo Vamos mi península, para arriba, para arriba Como un brinquito, como un brinquito, como un brinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Como un brinquito, como un brinquito, como un brinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas el muro se cayó Espíritu Santo ven y bodice en fuego 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 Espíritu Santo ven y lléname en paz ¡Gracias! Y por fe declaramos que el 2021 será el tercer concierto auspiciado por la prefectura y de manera especial por nuestro prefecto José Daniel Villado. Él está aquí en esta noche y queremos hacerle la cordial invitación para que nos honre y venga acá a este escenario con las palabras finales. Así es, parte de este concierto donde todos hemos sido disfrutando este tiempo donde el protagonista ha sido usted y nosotros. Con ustedes el prefecto José Daniel Villado. Bienvenido en esta noche. Bueno, muchísimas gracias a toda la provincia de Santa Elena por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. En esta transmisión, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, en esta transmisión virtual, que la hemos hecho con un equipo de peninsulares, con talento y música peninsulares, con animadores peninsulares, todo un staff puesto a disposición de toda la ciudadanía para que nosotros, de manera virtual, en esta pandemia, podamos disfrutar desde cada uno de nuestros hogares. Siempre hemos querido realizar los conciertos y que el número uno sea siempre agradeciendo a nuestro creador, al hacedor de todas las cosas, a nuestro Padre Celestial, a Dios. Y es por eso que esta tierra es una tierra bendecida, muy a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y agradecer por las oraciones a toda la ciudadanía, a todas las personas que hemos pasado por momentos difíciles, pero que estoy seguro vamos a salir de esta situación en la que nos encontramos. Gracias nuestro prefecto José Daniel Villado y qué hermoso terminar, Jimenita, en esta noche orando por nuestro prefecto y compartiendo esta palabra que dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, José Daniel, y serás bendición. Padre que estás en los cielos en esta noche, te damos gracias por este hermoso concierto que hemos honrado tu nombre y sobre esta tierra de la península de Santa Elena tu nombre ha sido glorificado. Gracias por nuestro prefecto José Daniel Villado. Gracias por su vida. Gracias por su familia. Gracias por esta administración que honra tu nombre en esta tierra de bendición. Lo bendecimos y oramos por su vida. Oramos por sabiduría. Oramos por fortaleza y que cada día tu nombre a través de su vida sea glorificado. Gracias por la generosidad de su corazón bendecir a esta provincia con este segundo concierto de fe y amor la cual ha sido una bendición no solamente para esta tierra sino para esta nación y el mundo entero. En tus manos dejamos una vez más la vida de nuestro prefecto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos en esta noche. Gracias prefecto. Es una bendición haberle tenido en esta noche. Gracias por este concierto amor y fe. Nos despedimos. Nos despedimos Pastor. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Gracias definitivamente. Mi corazón estalla de la emoción Pastor y cuanto no más de todos los peninsulares. Dejamos con ustedes entonces para la última melodía con la cual nos despedimos en este segundo concierto amor y fe. Y tenemos a nuestro prefecto y por fe, por fe. Así es. ¿Le preguntamos para el 2021? Claro que sí. Prefecto, ¿será posible el tercer concierto de amor y fe? Bueno, con la bendición de Dios que nos preste vida y podamos seguir trabajando a favor de la ciudadanía con este concierto de amor y fe que lo hacemos con mucho cariño y de todo corazón para toda la ciudadanía de la provincia de Santa Elena y a todos los que nos sentimos bendecidos porque aún respiramos, aún estamos vivos y con fuerza. Muchísimas gracias por todo el equipo que ha desarrollado este trabajo muy profesional de peninsulares y a la ciudadanía que principalmente nos ha acompañado en cada uno de sus hogares. Bendiciones a todos. Entonces tendremos el tercer concierto 2021 por fe, amor y fe. Así es, un precioso regalo, así que disfrutemos la vida. Gracias a cada uno de los que han participado en esta noche como el grupo Ebenezer. También Alexa, Lucas y su banda. ¿Por qué no a los heraldos del rey también? Así es, Pastor, y a todo el equipo de producción. Qué hermoso tener en esta noche a un hermoso equipo de producción de las cámaras, quienes han estado en cámara. Muchísimas gracias. Desde lo más mínimo. Los que han estado en sonido, han estado mirando lo más mínimo para que este sea una presentación de excelencia, no solamente para usted, sino que honramos a Dios. Queremos dejar entonces con la última participación de los heraldos del rey. Adelante. ¡Vamos a despedirnos! ¡A ver si se puede mover un poquito! ¡Aclamar a Dios con alegría toda la gloria, toda la gloria de su nombre, ¡Aclamar a Dios con alegría! ¡Aclamar a Dios con alegría, toda la tierra! ¡Aclamar a Dios con alegría, toda la gloria, toda la gloria! Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre Cuán asombrosas son tus obras Cuán asombrosas son tus obras maravillosas Son tus obras, cuán asombrosas son tus obras Si señor, grande y maravillosa señor son tus obras Aleluya Muchas gracias 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 Gracias